Vuelvo a leer otro poema de Antonio Caballero que se llama Un niño vive en dos calles. El viento arrecia, la memoria quema, contra el viento vendrá un niño perdido. De llamar a su madre, de buscar a su padre vendrá un niño perdido. Llega y trae los ojos sin rastro de alegría. La calle real tiene su latido, un niño que fue calle generalísimo. Calle A. Esta calle es el agua de una taza desvestijada. Al fondo, cuando todo es oscuro, muere un teléfono negro y el pueblo espera. Al fondo de esta calle de mi vida habla la soledad, con su frío monólogo de miedo. Quisiera ser la voz de todos los teléfonos atientas, pero está de noche cerrada y quién sabe por qué calla mi mundo. ¿Y por qué no tapear mi sé escrita, mi sé escrita en esta acequia madre? La sé que a nadie espera, la que no aguarda a nada. Agua sucia que baja con una pregunta antigua y metálica. Calle B. Bajo un sol de justicia, en la pared prometen un futuro mejor. El calor de la democracia viene con la libertad de cada uno. Un niño atesora estos dos caminos como una incertidumbre, como un mapa a rapiento. Atravesado por dos calles, yo sé que demasiadas veces no sabe dónde está ni hacia dónde ir. No. No. No.